Ay, no me hagas más daño Yo he sufrido mucho por ti Soportando tu ingratitud Ya no quiero tu desamor Por eso no te quiero No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño No me hagas más daño No me hagas más daño Yo sé que lo tuyo No es más que un engaño Prometes, siempre me prometes Que tú ya vas a cambiar Pero son puras mentiras Ya no te quiero más No me hagas más daño No me hagas más daño No me hagas más daño Esto no es vida para mí, debo acabar mi esclavitud Lo nuestro ya no puede ser, vete de mi lado No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño No me hagas más daño, no me hagas más daño Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño Yo quiero que me dejes sola, pues tú no vas a cambiar Si quieres, vete con la otra, lo mismo a mí me da Yo sé que lo tuyo no es más que un engaño